¡Suscríbete al canal! Vamos Loja, vamos Miloja a cumplir otros 50 años Demostrando que eres campeón dentro y fuera de todos los campos Donde el aire huele a hornazos, piñonates y roscos El fútbol es una religión Desde 1968 se juega siempre con respeto Con nobleza y deportividad Con la humildad que tiene el ADN de Miloja Cuando se deja el alma honrando a su pueblo allá donde va Vamos Loja, vamos Miloja a por otros 50 años más Por tu gente, tu pueblo, tu historia y por las victorias que nos vas a brindar Vamos Loja, vamos Miloja a cumplir otros 50 años Demostrando que eres campeón dentro y fuera de todos los campos La zaga lojeña es querida y respetada en todos los campos Orgullosos de nuestras raíces, como una familia unidos luchamos Sabemos ganar, sabemos perder y somos futuro y cantera Premiados al juego limpio que nos corre dentro y fuera del campo Por la sangre lojeña Zocato, velocidad y gol Nino, elegancia Demetrio, físico y punto honor Angulo, el talento Antonio Núñez, el maestro Jarrillo, un guante en su pierna izquierda Canuto, visión y técnica Vamos Loja, vamos Miloja a por otros 50 años más Por tu gente, tu pueblo, tu historia y por las victorias que nos vas a brindar Vamos Loja, vamos Miloja a cumplir otros 50 años Demostrando que eres campeón dentro y fuera de todos los campos Por el puente del gran capitán pasaremos otros 50 años más Desde las murallas del Alcazaba Defenderemos tu escudo a capa y espada Miloja, orgullo y sentimiento De tu afición y tu pueblo